Y es que tú eres mi tipo, mi señorita, yo soy el tipo que te mueve la cosita. Tú eres mi tipo, mi señorita, yo soy el tipo que te mueve la cosita. Muchachos buenos de San Cristóbal, que viene a presentar su más reciente tema. Chequédale ahí el ritmo cardíaco. Está bien, está bien. ¿Cuál es tu nombre más carísimo? Paz Kevin, manito. ¿Cómo, cómo? Paz Kevin. Pero bien. Bien, hablame de tu carrera, cómo te inicias tú, qué inspiraciones te dan para meterte en este mundo tan difícil, que hay pilas de tigres bacanos que están andando durísimos. ¿Cómo tú vas a ser? Dime. No, tú sabes que nosotros primeramente nacimos aquí en San Cristóbal. Ok. Y tú sabes que nosotros éramos cashmoney antes, cuando éramos el grupo dos cashmoney. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué ahora te tiras solo? Ya, que los muchachos se disparciaron. Entonces ahí nace Post Kevin, como son solitas, tú sabes. Ok. ¿Para quedarte con el dinero tú solo? No. No le voy a dar nada nada. No, tú sí es por otro lado. Háblanos de este tema que tú le vienes a presentar a la gente. ¿De qué trata? Este tema se llama Tú eres mis tipas. Ajá. ¿Cuál? Tú sabes que DJ Pink, que cuando te caliente, le tira ese tema. Mami, mire que tú sabes que tú eres mis tipas. ¿De qué trata ese tema? ¿De qué trata ese tema? Tú sabes, para cuando tú te calientes con tu tipa, tú te calientes, tú le tira el tema. Tú le dices, mi amor, mire, tú sabes que tú eres mis tipas. Tú sabes que si yo le tiro el tema, las cosas se ponen mejor. Claro, tú sabes que... Lo voy a tirar y si me dan un botellazo, ya tú sabes que... No, manito. ¡Vamos para allá, rompe, cape, cape! Bueno, en esta semana ya sale el otro tema que se llama No sé por qué. Ese tema para la gente que siempre... Tú sabes que cuando tú compras el dinamite, dices, ay, mire la capellata, que si yo caigo. Tú sabes que uno compra ya en la pulga, molina, vainadura. Ese tema lo estamos haciendo con Pippen, el de Mente, calcamos así. Ok. Los primos de Moza La Para y el video también ya están haciendo el guion. Ok. Y estamos trabajando. Entonces, dale tu saludito y el respeto a toda la gente que te apoya, la gente que te sigue ahí, rapidito. Tres, toda la gente de San Cristóbal, Dj Pink en la casa, Aparela Capellán, Dj Crowley, Albany Productions, NC, Albany, ya tú sabes. Y el combo de los 70, ya estás aquí. Los morenos feos. Los morenos feos, los morenos feos. Claro, los morenos feos, que son duros. Los morenos feos, que cantan aquí con... ¿Sabes tu número de contacto ahí a la gente para que te siga? 8, 29, 7, 26, 45, 40, el número de contacto. Ya lo sabes. Ahí estuvo Pox Kibby, muchacho nuevo de San Cristóbal, dando la mano, el cape, 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 rrroba hasta el show. Aceto, joda, acepto, pila de efectivo como Poppa Moloto, pase puerco, dime quién llegó, yo no me sofoco por callito entre reyes. Yo te hicieron nueve mil veces por ti, lloré, ante el dolor me arrodillé, me hice licor, ya se expliqué y me pregunté qué diablo si yo tenía que pagar, si yo te di todo mi amor y con mucha infelicidad.